Platícanos, te saludo primero, ¿cómo estás? Muchas gracias, señor. Después de media hora, bienvenido y muchísimas gracias que aceptaste la invitación a este programa. Hermano, yo te tengo una duda porque siempre me he clavado en este pedo. Es bien puto difícil ahorita estar triunfando en el show business vía el internet, vía lo que sea. Explícame, antes se hablaba cuando la tele era la verga, que si tú querías triunfar, tenías que chuparle la verga a alguien, que era como el aquel, ¿no? Y tenías que darle el culo y te iba a abrir las puertas. Y ese era como el precio a pagar, ¿no? Si no conocías al alguien, no había forma de que salgas en la pinche tele. Se abre el universo con el internet, ya cualquiera tenemos acceso a poder estar en una plataforma pública. Y suena mucho más sencillo porque ya no hay que chupar vergas. Yo creo que era más fácil chuparle. Si tú me dices a mí, preferirías chuparle la verga a alguien, te diría sin pedos, cabrón. Sí, güey. Es muy complicado porque además suben aplicaciones, bajan aplicaciones. Tú lo viviste en BindCount, siendo pinche estrella del Bind, eres la verga del puto Bind. Y se cae todo el pinche Bind y es, te tienes que estar reinventando y no una vez. A cada rato te tienes que reinventar. Sí, a los formatos de las aplicaciones, todos son diferentes. YouTube es un formato más largo. El TikTok son, bueno, se supone que empezó con 15 segundos, ya puede ser hasta 3 minutos. Bind era 6 segundos. 6 segundos. Y pues así, güey. Entonces, sí es difícil. Es muy difícil el internet. Mucha gente cree que es de enchilame otra, por ejemplo. A lo mejor la gente no ve lo que hay de esfuerzo para que nos estén escuchando en estos momentos decir puras mamadas, güey. O cosas con sentido, cosas sin sentido. El simple hecho de acomodar estas dos cosas, güey. Alguien lo tiene que acomodar. No están ahí, no son croma, güey. El fondo no es croma. Estamos en un hotel, en una sala de juntas. Se montó un mantel, se montó un micrófono, se montó escenografía. Hay una preproducción. Hay una preproducción, exactamente. Y aparte hay una postproducción. Y hay editores. Y hay audio. Aquí limpia el audio si hay ruido, la chingada. Pero la gente dice, ah, eso está fácil. Y eso es lo verga, hermano. Exacto. Eso es lo verga, güey. Ah, qué parece. Cuando tú eres una verga, compadre, es cuando haces ver bien fácil. Eh, lo que haces de puñetas, yo también lo voy a hacer. Claro. Bring it on, bitch. Claro. Hazlo. Quiero verte, perro. A ver si es cierto. A ver si es cierto que así sea un video que hagas tú en TikTok de 15 segundos. Güey, ¿eso qué? Hazlo, hermano. Hazlo tú. Mueve el culo tú como las chavas que mueven el culo. O haz esto, o haz aquello. O sea. Yo lo he visto, ¿sabes en dónde? Sobre todo, por ejemplo, yo soy comediante de la vieja guardia. Sí. Y he escuchado muchas veces que, ay, contando chistes y cantando cualquiera. Sí. O sea, échale, mire. Dale, papá. Dale. Échale, mire. Porque si dices, ok, no es difícil ni cantar ni contar chistes. Lo que es difícil es compite contra los otros 200 millones de cabrones que cantan y cuentan chistes o que mueven el culo. Y sé más verga que los otros. Sí, güey. Porque la gente va a consumir un producto específico y no, digamos, tuvieras raza que dijera, yo consumo todo, todo, todo parejo, dicen, no pasa nada. Sí. Pero no es el caso. La gente se engancha con unos y no se mueven. Hay una cosa que me quedó muy grabada de un día que dices, tú sabes que eres bien místico cuando haces ver las cosas fáciles. Ajá. Un día me tocó, yo soy dentista. Ok. Y me tocó, es por una lección chingona. Yo tengo 25 años haciendo, sacando males del juicio. Entonces, este que trae un dolorecito aquí, compadre, ¿me puedes checar? A ver, ven. Ay, chiquito. Ah, no, ahí no era, ahí no era, ¿quién era? No, esto era recreación, pero no era. Es que, chico tiene la verga como de ganchito y así saca la pelota. Parece espolón. Parece espolón, güey, así, güey. Qué pendejos se vieron, güey. Cómo espolón, güey, no mames. Es que yo tengo uno, por eso me cubrió. Pinche pie izquierdo torpe que tengo la verga. Pero, compadre, discúlpame. Yo tenía un asistente, güey, y la chava, así dijo, hasta bien fácil, güey. Ella intentó sacar una muela después y, ay, cabal, la chico, ven, porque la muela no la saqué. Entonces, es lo que le decía, cuando tienes muchos años haciendo lo mismo o repites cosas, se hace ver fácil. Pero todo este pedo que hizo, o sea, el que Macario venga y diga tanta pendejada, pues tiene un mérito. Claro. De que esto es con nosotros, que dejaste tus cosas, dejaste tu familia para venir, es otro mérito. Claro. Y eso la gente, al contrario, empiezan a decir, ah, qué hueva de programa. Están de la chingada. Sí, sí, sí. Pero yo también digo, tiene que existir esa gente para decir, vamos bien, güey. Exacto. Sí, cuando no estás haciendo algo relevante, nunca va a existir el hater. Nunca va a existir la persona que te va a tirar cagada. Preocúpate el día, güey, que ya nadie te diga nada. Exacto. El día que nadie te esté diciendo nada, eso quiere decir que no estás haciendo algo relevante o algo chingón, güey. Claro. La verdad. Y, por ejemplo, yo siempre he creído que cada quien tiene lo suyo. Y yo lo romantizo de esta manera. ¿Cuántas veces no te han dicho, a ti o a ti, güey, o colegas que tengan, güey, güey, ¿de dónde te sale tanta mamada, güey? ¿Verdad? Es la pregunta que te dicen. Yo lo digo, yo lo contesto de esta manera. Es que estoy bien idiota, güey. Estoy bien pendejo, güey. Así. Esa es la manera romántica de decir, güey, mi cerebro todo el día está así. Ya estoy peloteando yo mismo, ¿qué voy a decir después? A lo mejor soy una persona creativa, güey. Mi cerebro está desarrollado bien cabrón en un aspecto que tú no lo tienes, güey. Por eso crees que yo estoy bien, güey, es que estás bien baboso, güey. Pero en el buen sentido. No te lo están diciendo de que eres un puñetazo. Te lo dicen de que, oye, güey, es que no mames, güey, me gusta un chingo lo que haces. ¿De dónde sacas tanta mamada, güey? No, pues estoy bien idiota. Para no decirte, güey, soy una chingonada, güey, en mi rama, güey. Yo creo que de las cosas más difíciles en esta vida es mantenerse siendo un idiota. Exacto. Explicó Menchinga con mi amigo El Come Piedras. Teníamos una teoría que decían. Está el famoso síndrome de Peter Pan en la psicología, que es como el compromiso a volverte un retrasado mental. Sigo siendo un pendejo aunque ya esté berijón. Yo digo, los psicólogos están bien pendejos que no se están dando cuenta de un detalle. Peter Pan se mantiene solo. Peter Pan no pide chichi. Peter Pan no lo mantiene en sus papás. Es un cabrón autosuficiente con la alegría de la juventud, con el desmadre de la juventud. Esto es un buen ser humano. Un güey que no está pidiendo chichi, pero mantiene el fuego de vida. A huevo. Porque la vida demanda, para que tú te mantengas tienes que ser un señor. Y ser un señor en este mundo es igual a volverte de hueva, a volverte un muerto en vida. ¿Cómo, perdón? Amargoso. Amargoso, responsabilidades, chinga. Y perder la euforia de vida. Estás muerto en vida. Sí mantienes a tus gentes. Cabrón lo hacía mi abuelo. Era un cabrón que mantuvo a toda mi mamá, a sus hijas, todos perfectos. Pero era un cabrón que no lo viste sonreír una puta vez. Que nunca dio un cariño. Que nunca tuvo una cuestión amable. ¿Cómo se puede ser este señor? O sea, mantener prostitutas, güey. O sea, sí está cabrón. No, eso sí no te la voy a permitir. Tampoco te la pones. Todos los días, imagínate. Porque las hermanas de mi mamá no eran prostitutas, solo mi jefa. Tampoco, no chingues. Ok. Pues no hablábamos. Tu pura jefa tenía, güey. ¿Qué dices? Por mis tías no te mentas y con tu pinche barra. Ahí sí me duele. Ahí sí me duele, güey. La jefa no. Me vas a quitar, güey. Lo que pasa es que no es cierto. Que no se digan mentir, que este programa miente. No, vamos a decir verdad. Seré pendejo, güey. Me verás como me ves. Pero aquí hay sinceridad, carnal. Pero volviendo al punto, o sea, tú decías ahorita, y tienes un punto. Muy respetable. ¿Sabes qué preferiría a la mejor? Chupar vergas al contenido YouTube. O de Vine. O de Facebook. Porque es mucho. Te tienes que como hacer en mil partes, ¿no? A mí lo que no me gustaba de la televisión es que dependías primero del gusto de un productor, güey. Aunque el productor diga, no, es que la gente no va a... Espérame, güey. Es lo que tú crees que la gente va a consumir por tus años de experiencia, ¿no? Entonces, a mí me gusta más YouTube o todas las redes sociales porque creo que es mucho más verdadero la percepción. O sea, si a la gente no le gusta, no te va a ver, güey. Y se chingó, güey. A huevo. ¿Va? Ahora te la voy a voltear, güey, como creador. Eso que tú dices es 30% creador, 70 espectador. Sí. Como creador, güey. Cuando nosotros empezamos a hacer el boom en el internet, que no había monetización, que muy apenas había partners. Te estoy hablando 2009, 2010, que yo salgo. Que no hace mucho, güey. Ajá. Fue que hace 12, 13 años. No es tanto. Bueno. ¿Por qué nosotros, güey, teníamos a todos los jóvenes, las generaciones de los ochentas, noventas, para arriba? Porque, pues, no había dos miles, güey. O sea, tenían 10 años. Ajá. Que bueno. Ella sí me veía cuando tenía como 10 años. Pero a lo que voy es, nosotros, güey, decíamos lo que no se decía en la televisión. Y era lo mamalón, güey. Que los morritos, güey, salían de la secundaria. Y voy a escuchar a Héctor Leal, güey, decir, no, que no mames, y que pendejo, y que eso, que aquello. Que al final de cuentas, yo como norteño, es el léxico que tenemos, güey. Y es la jerga que yo uso. Nunca, nunca a lo mejor fue de una manera hiriente o de una manera vulgar, por así decirlo. No simplemente era un norteño hablando, ¿verdad? Estaba el whatever, estaba aquel yayo, aquel ventures, la chingada. Nosotros decíamos lo que la televisión no decía. Y ahorita, güey, yo tengo como 550 videos en mi canal de YouTube, 500 estantes monetizados. Por lenguaje inapropiado, por esto. Porque ahorita las políticas han cambiado tanto, güey, que ahorita mejor cállate el puto cico. Y ya hay más libertad de expresión en la televisión, güey. Sí, güey. No mames, o sea, ¿en qué momento las cosas cambiaron, güey? Yo te voy a decir mi percepción. Ajá, es verdad, güey. Desafortunadamente, güey, el que paga, manda. Sí. Entonces, si yo tengo una empresa que se llama Hampton Inn, quiero dar la mejor imagen, güey. Entonces, antes, como el rollo de la televisión era un aproximado a la gente que te ve, güey. Yo apostaba mi lana. Sí. A patrocinio. Y decía, bueno, aquí es una zona segura donde está Lolita Ayala, que es un referente de las noticias. Sí, sí, sí. Aquí mi marca está bien posicionada porque no va a tener ninguna mancha. Sí. Ahora es al revés. O sea, ahora, como tengo más seguro qué gente me ve en YouTube, le voy a postar que ese YouTube, pues, ¿sabes qué, güey? Yo no puedo meter o no puedo monetizar un contenido donde esta marca importante, Hampton Inn, Liverpool, taca, taca, tenga un lenguaje inapropiado, tenga un contenido donde manche la marca. Sí, güey. Es un pedo, güey. Pero también creo que ahí es una no actualización de las cosas del dueño de las empresas. Es decir, verga, si YouTube se hizo fuerte es porque era un lugar sin censura, idiota. Exacto, güey. Libertad de expresión. Era porque había libertad de expresión. Estás apostándole de forma errónea. Explícame, por ejemplo, yo soy el dueño de lo que gustes y manes y digo, voy a invertir en una madre tal, pero necesito que no digan la palabra verga, por ejemplo. Porque me es muy importante porque la palabra verga es ofensiva para la raza y yo sé que la palabra verga no vende. Yo lo sé, ¿no? Ok, está bien. El proyecto se llamaba Club de Cuervos, señor, pero ya no salió su pinche marca porque en Club de Cuervos se dice verga y usted chingó a su madre por pendejo retrógrada no actualizar información porque Club de Cuervos es un vergazo que lo está viendo cuánta gente y te quedaste fuera por una estupidez que no actualizaste, cabrón. De acuerdo contigo, pero hoy cuánta gente estamos emisorando YouTube. Entonces, ¿sabes qué? YouTube es una empresa totototota que ellos establecen sus políticas de así eso, o sea, el contenido ahí está libre, güey. Sí. La única diferencia es que no te voy a monetizar. Que es una mamada porque dices YouTube a ti te hizo la libertad, verga. O sea, al rato, y yo creo que ya está sucediendo, la neta, no sé, pero imagino si Twitch o no sé qué están dando la libertad que YouTube no da, al rato le van a meter la verga a YouTube. Cabrón, le están metiendo la verga a Netflix. Cuando Netflix llega le mete la verga a Blogpost por tal, 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 y dices, por lo mismo que le metiste la verga a Blogpost, ahora le están metiendo la verga a Netflix, cabrón. O huevo. Le van a meter la verga a YouTube porque al rato va a salir el nuevo YouTube que ya, véanse, chavos, acá sí hay libertad. No, aparte, hermano, en Twitch, güey, hay una libertad cabrona, güey. Puedes ver hasta películas ahí, güey, y reaccionar a ellas. Yo que estoy en Facebook, güey, no mames, güey, no mames. Por decir algo, te bloquean. Así, te bloquean, te desmonetizan. Yo ahorita tengo mi página desmonetizada por un meme, güey, del 2013, güey. El algoritmo va parejo, güey. Le vale verga el pinche algoritmo, güey. Si las cosas envejecen, envejecen mal y te chingaste, güey. Te chingaste, güey. Por un meme, güey, que dice put que lo lea. Verga, es que además son imbéciles. Te voy a contar. Por eso, güey, por eso. Pero hoy, 2022, decir eso es súper cancelable, güey. Mutean, mutean. Sí, sí, sí. Cuando digan, puh. Cuando digan la palabra leer, porque si algo no somos a favor. Este es la lectura, güey. Este es la lectura, güey. Los chinguen a su madre. Sí, güey. La clase de redacción, chingas a tu madre. Cada vez que respires de la verga. Es que además son imbéciles. Te voy a contar una, güey. A mí me querían tumbar la página, el Instagram, porque sale este retrasado mental en una gira que estamos y sale del baño con una talla en la cabeza y se mete la verga en el culo. Y se para así y me dice, Macario, no me vayas a grabar. Y se queda ahí parado. Dije, a la verga, este güey quiere que lo grabe. Bueno, ni pudo. Lo grabo bailando Goodbye Horses. Subo la historia y al ratito en Instagram me sale, no, que pusiste esta madre y otra, que hagas esta pejada, te tiramos tu Instagram. Sí. Me sale en Facebook apenas una madre que dice, quitamos esta foto, no rompe del todo nuestras normas, pero puede que algo esté mal. Dije, pues, ¿qué habré puesto? Una foto de 600 años. La abro y saqué una foto de unos güeyes que sale el pinche cerebro así embarrado en la calle. Violencia, cara. Dijo, no sé por qué subí esa foto a Facebook, pero sale el cerebro embarrado de un idiota en la calle. Y dice Facebook, algo así como, no está del todo mal tu foto, pero mejor. Pero sí te pasaste de verga. No, no, prefiero. No, ¿cómo que no está del todo mal? Sale el puto cerebro embarrado en la calle. Sí, sí, claro. ¿No? Y a este pinche güey, o sea, no se le veía ni el pito, ni nada, cabrón. Sí, sí, sí. Nada. Y ahí hubo un pedote, güey. Yo subí un TikTok. Hay un audio. Es un audio meme de un güey que está mandándole como un video a una chava. De que dice, ay, ¿cómo se llama la chava? Se llama algo así como, ay, mi amor, te voy a chupar el burro, que te extraño mucho y que, ay, mi vida, que no sé qué. La mamá de Checo así habla. Cuando te vea, cuando te vea, te voy a bajar los calzones y te voy a voltear y te voy a chupar el burro. Así, güey. Tú lo escuchas y dices, no mames, güey. Porque aparte es un trailer, güey. No, es el de Doña... Es un trailer, güey. Se lo mamo, Doña no sé quién, o no. Pues dice, ay, te voy a mamar el culo, mi amor, que te extraño, que no sé qué, que ahorita te va a entrar una puñeta y le chingas. Así, güey. Entonces, yo dije, güey, voy a hacer un TikTok bailando como uno de estos trends, pero voy a poner ese audio, güey. Y le puse ahí, el que se me haya chingado la bocina de mi teléfono, no me impide para grabar los trends, güey. Y yo hago como si fuera otra música, güey, bien feliz, güey, pero ese es de audio, güey. Es de, ay, mamocito, que... Isabel, Isabel, te voy a chupar el burro, mamocito. ¿Qué le ha pasado con TikTok? Cabrón. Me lo quitan, güey, así, bloqueado. ¿Por qué? Me meto, no, que incitaste al sexo, es violento y que no sé qué, vergas. Y yo me quedé, güey. Lo único que hice fue sonreír. Y ya, güey. O sea, y eso fue la censura, pero por el audio, güey. Ok. Por el audio, güey. Y en Instagram subían una historia. Yo toco batería, güey. Toco batería. Entonces, tenía como dos años de no tocar. Estoy tocando y siempre me grabó después de tocar. Había todo sudado y la madre. Y digo, eh, raza, vean cómo estoy, güey, empapado. Entonces, abro la toma, güey. Y pues yo traía un, un, un short. Pero no traía calzones, güey. Entonces, pues se vio, pues la riata, güey. Se vio así el bultote, güey. Pinche bultote. Así pasado, güey, güey. Ah, ya te lo sigo, el bultote, güey. Mira, se vio, se vio algo, algo así, güey. Algo así, güey. Bien cabrón, güey. ¿Se te antojó, güey? ¿Se vio en español? ¿Por qué no me saca, güey? Se te antojó, ¿verdad? ¿Por qué estás? Me quieres incomodar a güey, güey. ¿Por qué estás insistiendo con el contacto visual cuando el ejemplo estaba acá, güey? ¿Dónde? ¿Dónde acá? Acá, güey. ¿Tú también, güey? Pues a ver, güey. Acá, güey. No se ve nada, güey. No, pues es que, es que traigo licra. Traigo licra. Oye, compare. Pues así quedó, güey. Y yo dije, ah, cabrón, no mames, ya. Se vio, porque la neta sí se vio un poquito grotesco, güey. ¿Por qué? Porque, pues, era un chor sudado, güey. Pues lo traías pegado. Y yo, la verdad, nunca me imaginé que se fuera a ver el bultillo, güey. Eh, no, obviamente no fue un bultillo. Era un bultillo, bultote, pues también nos quieres hacer burlas. Un bulto. Vamos a dejar un bulto. Dijiste que era pinche tremendo bultear. No, es que la neta. No quiso ni voltear a ver porque dije no me voy a morder. Sí tengo buena riata. No me vaya a hacer mal de ojo ese pinche monstruo. Sí tengo buena riata, la neta. Sí tengo buena riata, la verdad. Pero, pues, me la censuraron también, güey. Me la tumbaron. Esta madre es sexual. No vuelvas a hacer esto. Te cerramos el Instagram, güey. Y me quedo como, güey. Nada más estoy existiendo, güey. Ahí te va otra. En una madre hago un video. Y que es cabrón para... Nos vemos en tal show. Y está la tele de fondo. Y en la tele de fondo traía una porno, güey. Porno 3X. Se veía la verga la panache. Pinche Instagram, ni cuenta se dio la porno, güey. Se dio una porno, güey. Sí, 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 sí. ¿Ay qué pedo? El algoritmo, ¿por qué no jala? No sé, güey. Al final de cuentas son robots, güey. Ya. Los algoritmos son robots. No son personas diciendo... Y agarran como el foco. Yo creo que agarran foco principal, ¿no? Se agarra, yo creo que hay palabras. Hay palabras, hay comandos que el algoritmo sigue y si los ve, pues te chingan, güey. Porque no hay un reporte como tal. Es decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, si hay gente que reportan el video, ¿también por ahí se va o no? Sí, también.